Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio J. En este programa voy a hacer un alegato en defensa de los bares, pero no por la parte que usted se piensa, sino por lo mal montado que se ha hecho en Cataluña el cierre obligatorio de bares. No es que estén cerrados del todo, porque tal como saben, han tenido la suficiente inteligencia como para modificar la normativa con tal de que los bares no puedan dar de cara al público, pero sí que puedan hacer comida para llevar, y es la única diferencia. Y además en una época que toca el pago de impuestos trimestrales, es decir, que es una excusa para no dar ayudas al sector. Si vamos más allá, para la gente que se crea que tener un bar es hacerse millonario, tener un bar o un restaurante es un trabajo muy sacrificado, y no sólo es un trabajo muy sacrificado, puesto que hay que tener unos estándares de calidad, de atención al público, de mantenimiento, de mil historias más. Además, recuerde que generalmente un 90% o más de los restaurantes y bares son propiedad familiar o de un autónomo, es decir, un trabajador como usted o como yo, ¿de acuerdo? Visto esto, si entramos en la consideración de cómo se ha realizado esta gestión, vemos que obviamente la mayoría de bares pasarán de abrir. La pregunta es, ¿por qué se jode a este pequeño empresario? Es decir, por motivos sanitarios, yo no voy a entrar en si es correcto, ¿no? Por motivos sanitarios, eso yo no soy epidemióloga, ni médico, ni nada semejante, por lo tanto en eso no entro. Lo que yo no entiendo es que se pueda joder al pequeño empresario y no se exija responsabilidades a otros. ¿Y con eso qué quiero decir? Es decir, yo me monto un negocio, estoy pagando unos impuestos, he pedido una licencia, estoy adecuando todas las normas sanitarias y toda la pesca, y a mí de golpe y por razón de un día para el otro se me obliga a cerrar o a dar menor servicio, con la pérdida que eso me supone a nivel económico. No solo eso, la pregunta es, entonces, ¿por qué a los grandes oligopolios no se les cierra igual el negocio? Es decir, yo tengo que seguir pagando la hipoteca o el alquiler, yo tengo que seguir pagando los suministros de agua y de gas y de electricidad, y a estas empresas no se las toca, porque no se las toca, que no tienen suficiente dinero. Es decir, no se atreven con las grandes, pero sí con el pequeño empresario. Lo mismo sucede. Hay gente que dirá, bueno, pero es que hay un contrato firmado y además es que, claro, es que generaría inseguridad jurídica. ¿Qué me está diciendo? Que no genera inseguridad jurídica el saber que yo he puesto en riesgo mi patrimonio familiar, que puedo acabar bajo un puente y que de un día para el otro puedo tener que cerrar el negocio porque lo dice el gobierno de la Generalitat, por ejemplo, o el gobierno central. ¿Qué lógica tiene eso? Y además que no me ayuden. Pero en cambio resulta que empresas grandes reciben ayudas constantes. Hasta Inditex ha pedido una ayuda de 100 millones para mejorar un tipo de seda de no sé qué y poder abrir una sede en Europa. No tiene ninguna lógica. ¿Y a mí por qué nadie me ayuda si tengo un bar? Es decir, es que tener un bar no es solamente el trabajo que puedo llegar a tener yo. Es decir, yo estoy dando trabajo generalmente a cocineros, a camareros. No solo eso, ¿a mí quién me trae el pan? El pan se hace en un horno de pan. ¿De dónde compro la comida? ¿Qué charcutería me trae a mí los embutidos? ¿De dónde compro yo el queso? ¿La leche? ¿Quién me trae el café? ¿Quién hace mantenimiento de la maquinaria? ¿Dónde compro las neveras? Y los transportistas. Es decir, estamos hablando de cientos de miles de puestos de trabajo que entran en peligro por esta medida y no se oye en ninguna parte que se les den ayudas a estos sectores porque no solo que afecte el bar, el hecho de que cierre este bar o que tenga una pérdida de más del 90% de sus beneficios implica que el que me trae carne no me va a traer carne, el que me trae cerveza no me va a traer cerveza, el que tenga que venir a revisar la máquina de café no va a venir, el que me trae el café no va a venir, los transportistas no van a venir y así montamos un efecto dominó en la que todo el aparato se cae y en cambio no hay responsabilidad alguna por ninguna parte. No solo eso, es que estamos en las mismas. Resulta que en cambio yo voy a tener que seguir pagando unos impuestos, en los que vales no se me está ayudando de ninguna manera ahora que no haya estado de alarma, tengo que seguir pagando la hipoteca o el alquiler, tengo que seguir pagando el agua, el gas y la electricidad y a estas grandes empresas no se las toca por ninguna parte. ¿Qué pasa? Generalidad, es que no se atreven con ellas. ¿Prefieren ir a por el pequeño empresario que es el que les está pagando los impuestos, el que les está pagando sus supersalarios y sus dietas y sus transportes? Por favor, un poco de seriedad. O sea, ¿vale? Es que no tienen la culpa. ¿Y el camarero que se va a quedar sin trabajo tiene la culpa? ¿Y los hijos del camarero tienen culpa alguna? ¿Y el dueño del bar tiene culpa alguna? ¿Y su familia tiene culpa alguna? ¿Y lo mismo sucede con el resto de proveedores? ¿Tienen culpa alguna? Nos estamos pasando ya. Es decir, ni en seguridad jurídica ni en historias. Es decir, o las cosas se hacen bien y realmente bien o que no las hagan y más de un día para el otro. Es decir, ¿qué es esto de plantear máximo adeudo posible para el trabajador? ¿Qué es lo que quieren? ¿Arruinar la economía? ¿Arruinar a la población? ¿Joder al trabajador? ¿Es que no tienen suficiente? No ven que no van a poder pagar los impuestos. Si no pagan los impuestos el sistema deja de funcionar. Con todos los aprovisionamientos jodidos van a dejar de tener beneficio, van a dejar de pagar impuestos. Van a haber cientos de miles de pérdidas de trabajo. ¿Y a alguien le está importando? Pues parece que no. Pero es que tampoco se les está obligando a grandes empresas, oligopolios, como lo que les digo, de inmobiliarias, fondos buitre y mil historias más, a cerrar su negocio. Esos no los pueden tocar. Pero en cambio, a ese dueño de un bar sí que se le puede tocar las narices. Reflexionemos un poco, por favor, porque nos estamos pasando de la raya. Y no solo nos estamos pasando. Es que estamos arriesgando la vida y el futuro de cientos de miles de personas. No es tan fácil decirlo así, ¿eh? Pero no es solo que el dueño del bar se quede sin trabajo. Estamos hablando absolutamente de todo lo que tiene relación con ese bar. Estamos hablando, y vuelvo a repetirlo, de todos los proveedores, de todo el tema de la maquinaria, de todo el tema de trabajadores. Es que son cientos de miles de personas, cientos de miles de personas para los bares, que dependen de que estos bares sigan abiertos. ¿Y dónde están las ayudas? ¿Quién va a ayudar a esta gente? ¿Tienen ellos la culpa de la situación? Por favor, un poco de responsabilidad. Pero bueno, ya sé que este programa es más corto de lo normal, pero era básicamente un alegato para defender el tema de los bares y poner en duda un poco cómo se están haciendo las cosas. Porque tal como les digo, el resumen es rápido. Al pequeño trabajador o al pequeño negocio no hay ningún problema en joderlo. Pero a los grandes oligopolios como las eléctricas, como la empresa del agua, como la del gas, etcétera, y las inmobiliarias y fondos buitre, no pasa nada. Por favor, juguemos un poco con justicia porque esto ya se está viendo de lejos hacia dónde va. Dicho esto, muchas gracias por escucharme y que tengan un feliz día. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa. Gracias por ver el video.